La BBC de Londres está haciendo una especie de encuesta, un concurso mejor dicho sobre el personaje más relevante del milenio en América que bueno sería que todos nosotros, bueno, votemos por Bolívar, yo voy a votar por Bolívar Esta es la dirección electrónica de la BBC de Londres www.bbc.co.uk slash Spanish slash extra 999-05 personajes en latam.htm Somos RNB, la radio de la información Pesado y agobiado por problemas, si te sientes cansado y sin energía y sin ganas de seguir luchando revitalízate con Rus Olímpic, el adaptógeno antiestrés Según la farmacopea rusa incrementa la habilidad física y mental durante momentos de fatiga y es avalado oficialmente por el comité olímpico ruso para reducir el estrés de la alta competencia Gánale a la crisis Con Rus Olímpic Con renovadas fuerzas los empresarios del país están recibiendo el respaldo de la primera institución bancaria en apoyar la pequeña y mediana industria sin importar el tamaño de su proyecto Ven como sus ideas son impulsadas hasta convertirlas en realidad Este apoyo reactiva el aparato productivo del país contribuyendo con el bienestar social del Venezuela Banco Industrial de Venezuela, construyendo la nueva Venezuela, su más firme aviado Quiero comprar mi casa, mi carro, una computadora, tengo mis sueños y no sé qué pasa El dinero no me alcanza ¿Quieres comprar y no has podido? No sabes qué hacer ni a dónde ir Ahora tenemos la alternativa a tus posibilidades Credivienes, una cooperativa social de compra programada que te permite comprar lo que desees, sin inicial, sin interés, sin papeleo Con Credivienes compras de todo Llama al 02543 2711 Visítenos en la avenida Universidad De Chorro a Coliseo Edificio Zulia Nivel oficina número 2 La Hoyada, Caracas Si no tienes bienes, con Credivienes lo obtienes Si es así, ya tengo mi carro Credivienes Credivienes La nueva Administración de Cadastro Con el apoyo de sus empresas filiales Está ejecutando un programa de mejoramiento del servicio eléctrico Y la atención al cliente en todo el ámbito nacional Las mejoras implican un importante esfuerzo de inversión En las áreas de generación, transmisión y distribución de la energía El pago puntual de tus facturas de consumo eléctrico Nos ayudará a realizar las inversiones indispensables Que se traducirán en un servicio de mejor calidad y concibilidad Para la nueva Cadastro Lo importante eres tú Aquí se está cometiendo un crimen Cada gota de agua que se desperdicia Es un atentado a la vida Cuida el agua No seas cómplice de este crimen Hidrobén y sus empresas hidrológicas En la boutique del sonido Sin tarjeta de crédito Con solo 9.995 bolívares de inicial Y en solo 20 minutos Su electrodoméstico se lo lleva ya Neveras, lavadoras, televisores, VHS y equipos de audio Todo eso lo puede conseguir en la boutique del sonido Avenida Francisco Solano Con calle Negrín Centro Residencial Solano En la boutique del sonido Usted tiene la palabra Como tú lo que quieres es un teléfono digital CDMA Con las ventajas del líder Vente a los agentes autorizados Que Telcel te lo da como tú quieras Como tú quieras Es la super promoción de todas las promociones Que en el año tuvo Telcel En todos sus planes Y con un teléfono digital incluido Para recibir la Navidad y el próximo milenio Con telcel, su voz sin límites ¿Eh? ¿Eh? RNB La radio de la información presenta Aló, presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló, presidente Una transmisión en directo del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló, presidente El programa de todos los domingos Con señal libre Vía satélite InterSat 806 Para todas las emisoras del país Aló, presidente Aló, presidente En Maduro Señoras y señoras Hoy desde Macuro En el estado Sucre Y para todo el país Muy buenos días Bienvenidos a este domingo 7 de noviembre de 1999 Al programa número 19 De Aló, presidente Este es un espacio radial pionero En el mundo Donde un jefe de estado Conversa directamente con su pueblo Vía telefónica Y hoy es más especial el momento Porque esta es la primera vez En la historia de las radiocomunicaciones En Venezuela Que se transmite un programa en vivo Y en directo Desde Macuro Desde que está en el aire Aló, presidente Ha podido exponer Ha podido exponer Sus casos 226 personas Han planteado sus inquietudes Directamente al primer mandatario nacional Antes Esto nunca se escuchó Hoy en este programa especial Directamente desde Macuro Y para toda Venezuela 38 emisoras comerciales del país Están enlazadas con Aló, presidente En este programa número 19 Nos acompañan en el estudio Que RNB ha montado En la sala de lectura Cristóbal Colón Acá en Macuro El ministro de Jorge Jordani El ministro Lino Martínez El ministro Carlos Genacio El general ministro de la defensa Raúl Salazar Rodríguez El vicealmirante Inspector general De las fuerzas armadas Gómez Jaén El general Rucas Rincón Comandante del ejército El general Manuel Rosendo Comandante de la tercera división De infantería Y responsable del plan Bolívar 2000 En el distrito federal Y el estado Miranda El general de división Germán Marín Gómez Jefe del Cufan Y responsable del plan Bolívar 2000 En enlace con las fuerzas armadas Y el general Méndez Romero Secretario privado De la presidencia Y ahora Sin más preámbulos Desde Macuro Y para toda Venezuela El presidente Hugo Chávez Frías Buenos días presidente Buenos días hermanos Buenos días A toda Venezuela Desde esta punta Del sol naciente Estamos en Macuro La tierra de gracia Pero que felicidad Estar aquí Con todos ustedes Desde Macuro Este punto de Dios Proyectado sobre la tierra Sagrada De Venezuela De verdad que me siento feliz De estar aquí Ha sido largo el camino Venimos navegando Desde ayer El Orinoco Ayer estábamos Chalaneando el Orinoco Allá donde En el epicentro Del eje del río Orinoco Apure Y ahora estamos aquí En Macuro En esta tierra de par Y en esta tierra de gracia Tomando café Este café sabroso De Macuro Recibiendo el calor De su gente Yo quiero comenzar Felicitando a todo el equipo De Radio Nacional De Venezuela Aquí está Teresita Maniglia Es como un soldado Yo no sé si es soldado Sargento Esta es una combatiente Una guerrera pues Es una guerrera No tiene grado militar Es una guerrera Felicitaciones a ti A todo tu equipo El equipo técnico Los profesionales Los empleados Todos de Radio Nacional De Venezuela El domingo pasado Lo dijimos Allá En Barinas Y aquí estamos Ocho días después En Macuro Saliendo de Macuro Para Venezuela Y para el mundo Y quiero agradecer A los amigos De Telcel Quienes han prestado Su colaboración Ahí están Y esto De manera gratuita Además Lo cual le da Mucho más valor Y más méritos A su colaboración A los amigos De Telcel Gracias a Telcel A Radio Nacional De Venezuela Y a todo este pueblo De Macuro Que está feliz Hoy entonando Su himno nacional Levantando sus banderas Mirando al horizonte Al futuro Macuro Tierra de Gracia Donde Colón Miró por primera vez El continente Y la tierra venezolana Hemos llegado A hacer Un recorrido Por todo este golfo De Paria Acompañados Del alto mando militar Comandantes de fuerza El ministro de la defensa Por supuesto Comandando el pelotón Todos Los jefes de guarnición Los muchachos De la marina Los ministros De planificación Del trabajo El secretaría De la presidencia El ministro De ciencia Y tecnología La viceministra De salud Y desarrollo social Todos El equipo El presidente De INAVI Aquí estamos El comandante De la guarnición De Caracas Por aquí lo veo El general Rosendo Trabajando conjuntamente Desde Caracas A Macuro Desde Venezuela Para Macuro Y desde Macuro Para Venezuela Todos estamos aquí Todos hemos llegado Como dice el poema De ese gran poeta De esta tierra Andrés Eloy Blanco De esta tierra De esta tierra Sucrense De Cumaná Saludos a todo el pueblo Del estado Sucre Saludos a todas las mujeres Los hombres y los niños Que en esta tierra Durante tantos años Han luchado Durante centenares de años Por su dignidad La revolución bolivariana En marcha Revolución de paz Revolución de alegría Es lo que se respira También aquí Así como ayer Allá en Maturín En Centellita Ayer allá En las calles De Puerto Ordaz Navegando el Oriroco Se siente por todas partes La revolución Popular bolivariana Y es una revolución De alegría De espíritu De fe De optimismo En el pueblo En los valores Y la creatividad Y esa gran capacidad De crear Que tiene el pueblo Venezolano Y así lo hemos demostrado A lo largo De nuestra historia Pues aquí Estamos también Respirando Ese espíritu En tantos hombres Mujeres y niños Esta mañana en Guiria Saludo a los amigos De Guiria Esta mañana Debo decirles que Al llegar a Guiria Pues estaba la parada Militaria El almirante Maniglia Comandante de la guarnición De Carúpano Y todos estos lares Pues tenía previsto Una Como siempre Unos honores militares Que apenas se pudieron rendir No hubo La Tradicional Revista a las tropas ¿Por qué no la hubo? Porque el pueblo Se desbordó A saludarnos A recibirnos Con afecto Así que fue Una revista Cívico-militar Lo que vimos esta mañana En Guiria Todo nuestro afecto Al pueblo de Guiria Y ya estaremos allá Después en las primeras Horas de la tarde Pero hemos llegado A Macuro Y para mí Como venezolano Como luchador De tantos años Es un honor Estar por primera vez En mi vida Mirando esta tierra Esta tierra de gracia Aquí está también William Fariñas El presidente Del Fondo Único Social Hemos venido No solo a prometer Porque nosotros andamos Trabajando sobre la marcha Con un gran equipo De hombres y mujeres Hoy vamos a dar Inicio A una serie De pequeños Y de medianos Y grandes proyectos Para Macuro Para Guiria Y para todo Este Golfo de Paria Para toda esta tierra De Sucre Dentro de la visión Del desarrollo nacional Rescatar La vida del ser humano Educación Salud Seguridad social Vivienda Vía de comunicación Desarrollo Estamos sembrando Apenas la semilla De la Venezuela Nueva Ayer lo decíamos En Puerto Ordaz En el año 2010 Y esa es la meta La primera gran meta En el año 2010 Venezuela estará A la par De los países Más pujantes De este continente americano Estamos seguros Con la ayuda de Dios Lo lograremos Pero desde Macuro Sigo pidiendo Unidad al pueblo venezolano Todos unidos Los hombres Y las mujeres De buena voluntad Sin hacerle caso A partidismo A intereses De pequeños grupos A intereses individuales No lancemos eso Por la borda Y pongamos en primer lugar El interés De todo el colectivo nacional Y vamos a trabajar A crear Y a construir La Venezuela De nuestros hijos La Venezuela De nuestros nietos Desde Macuro Alzo mi voz Alzo mi canto Y alzo mi esperanza Pidiendo a Dios Por esta gente Por esta tierra Para construir Todos juntos La Venezuela Que tantos años Hemos soñado Felices estar Todos aquí En Macuro Tierra de gracia Tierra de Dios Y tierra de esta gente noble Señor presidente La primera llamada telefónica Está llegando Vía Telcel Desde Utah Provo Estados Unidos Es una venezolana Que está por allá Magalys Reyes de Garcés Señora Garcés Presidente Le escucha Buenos días Buenos días Buenos días Señor presidente Buenos días Pero tú estás ¿Dónde ahorita mismo? Se me encuentra en Utah En el estado de Utah Hacia la ciudad de Provo En los Estados Unidos Por asunto de salud Yo tengo Adel San Viti Bueno Pero imagínate Estamos recibiendo Una venezolana Que está en Utah En Utah Que Dios te bendiga ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo vas mejorando? Estoy mejorando Pero triste y alejada De mi país Porque en mi país Hace cinco años Realmente tuve que emigrar Hacia esa parte Porque mis medicinas No llegaban al país La cantidad de corruptos Que había en el país Hacían y deshacían Con el dinero Y por eso me encuentro Aquí en los Estados Unidos En estos momentos Yo soy una jubilada Desde el centro Lo llamo a usted Porque realmente Ya veo que no puedo Resolver mi problema De que me paguen Mis prestaciones En el centro Le tuve que hacer Una demanda Porque No me pagaban Mis prestaciones Y hasta la fecha He querido Resolver mi problema He hablado con el presidente Teófilo Romero Trataba de hablar con él Pero él no me atiende A la llamada Sí he hablado Con el doctor Amor Y el consultor jurídico Y la doctora Mercedes González Gerente de recursos humanos Pero ellos me dicen Que el dinero Y que me hicieron un cheque Pero ese cheque Nunca ha aparecido Y ese cheque Y ese pago No se sabe dónde está Me estás hablando Magali De el centro De el centro Yo soy una jubilada De el centro ¿En qué año te jubilaste? Eh Hace En el año 90 Y Ay ya no me acuerdo ahorita Porque trato de recordar Porque tengo Recibo una medicina Que es bastante fuerte Pero no me recuerdo En estos momentos Mira yo tengo aquí Un número de cédula Voy a chequearlo A ver si es 3.989.272 Exactamente Correcto Mi cáncer No estaba en manos Del juez María Celeste Rivas Que era La juez del tribunal Segundo De El juzgado Segundo De Maracay Bien Y Yo le di un poder A la doctora Para que a través De la curabilidad Del trabajo Porque yo no tengo Dinero para pagar Un abogado Y ahorita Estoy temblando Estoy asustada Porque no sé Cuánto va a salir Esta llamada telefónica Tampoco Bueno Magali No te va a costar Nada la llamada telefónica No te va a costar Nada No te va a costar Nada Porque nosotros Vamos a encargarnos De aquí Desde Radio Nacional De Venezuela Y creo que eso es Para todas las llamadas Que van a caer En el día de hoy No te preocupes Mira Magali Yo tengo aquí a mi lado Al ministro del trabajo El doctor Lino Martínez Él está tomando nota Y vamos a gestionar Y vamos a gestionar Desde hoy mismo Tu caso Y espero que le demos solución Y espero yo mismo Darte una respuesta positiva En muy poco tiempo En la plena seguridad Que estaremos Aquí está Lino Martínez Ahí él va a tomar la palabra Te va a hablar Te va a hablar el ministro En la instancia Y me van a darme a Venezuela Yo tengo defensa muy baja No te preocupes Magali Que nosotros vamos a encargarnos Ya tenemos tu teléfono Y te informaremos Tan pronto tengamos La primera noticia del caso El ministro del trabajo Él personalmente Se va a encargar de tu problema Y espero que sigas recuperando Te cuenta con nosotros Cualquier otra cosa Nos echas una llamada Y aquí estamos Para ayudarte a ti Y a todos los venezolanos En cualquier parte del mundo Donde se encuentren Que Dios te bendiga Magali Bueno yo estoy aquí En este país Porque realmente No me ha faltado nada Gracias a Dios Muy bien Que Dios te bendiga Magali Y que te recuperes Completamente Bien Y ahora tenemos Otra llamada Tercel Queríamos sí Señalar que La Cante B También colaboró mucho Con nosotros Para poder llevar a cabo Este programa Esta es una llamada Tercel Vía Tercel Totalmente gratuita Viene desde la Guaira La hace el señor Martín González Adelante señor González El presidente lo escucha Se cayó la llamada De Martín Se cayó la llamada De Martín Aprovecho para darle La bienvenida Llegó Bueno abriendo Camino por la montaña No sé si llegó por el mar Pero aquí está Ángela Sago Constituyente Y luchadora Bienvenida Angelita Que Dios te bendiga Aquí estamos trabajando Como siempre En esta revolución Social bolivariana Por todo el país Un abrazo Te queremos muchísimo A ti A tu gente A tus hijos A Napoleón Bienvenida Bueno De todos modos Quiero aprovechar Para agradecer Omisión de mi parte Los amigos de Cante B Discúlpenme También colaboraron Para hacer posible Esta transmisión Desde Macuro Debo también decirles Cosas concretas Yo les decía Rápidamente lo voy a plantear acá Los proyectos que hoy Vamos a poner en marcha En Macuro Hoy vamos a comenzar A construir la carretera De Guiria Hasta Macuro Dentro de ¿Cuántos meses? General Cruz Weffer En seis meses Debe estar lista La carretera Y también Por solicitud De los habitantes De Macuro Al mismo tiempo Vamos a comenzar También de aquí para allá Porque hay una queja Dicen aquí en Macuro Que desde hace 500 años Han comenzado La carretera Varias veces Desde Guiria A Macuro Y nunca llega a Macuro Pues ahora hay que comenzar También de Macuro Hacia Guiria Para que se consigan En algún punto intermedio La carretera Pero la carretera Va a estar Perfectamente Terminada Para mediados del año 2000 Y he dado instrucciones Hoy al General Cruz Weffer Para que afaltemos Esa carretera Y yo comprometo Mi palabra General Cruz Aquí está Víctor Cruz Weffer Coordinador De los proyectos especiales A nivel nacional Para que luego De terminada Por supuesto Y de bien consolidada Afaltemos esa carretera Esto va a ser un proyecto Por 600 millones De bolívares Igualmente Vamos a culminar El preescolar de Macuro Por aquí está El presidente del INAVI ¿Dónde está? Que no le veo Por aquí estaba con nosotros Hay un proyecto Para construir 40 viviendas 40 viviendas Aquí en Macuro Viviendas con madera Y unos componentes Y un modelo de vivienda Bien adecuado Para esta zona Igualmente Hemos traído Hemos traído Una planta eléctrica La hemos traído Está aquí La planta eléctrica De 450 KVA Kilovatios 38 millones de bolívares Cuesta la planta eléctrica ¿Dónde consiguieron Esa planta? Cruz Weffer Pero estos recursos Salen por proyectos especiales El fondo de fortalecimiento social Proyecto Bolívar 2000 Estamos dotando Una planta eléctrica nueva A la población de Macuro Nueva, completamente nueva Ahí está Cuatro bombas de achique Para solucionar el problema De las aguas negras Que están cayendo al mar Cuatro bombas de achique Porque sí Es terrible Que las aguas negras Caigan al mar Hay que cuidar el mar Quien dice que el mar no es llano Que el mar no es llano Donde se canta la copla El mar es un llano Azul Hermoso este llano Bueno, vamos también a Aplicar en Macuro El pueblo El programa Siete pueblos y siete estrellas Eso comienza este mes de noviembre 99 Vamos a trabajar en el liceo En la escuela En la casa comunal Hay 50 millones de bolívares Ya aprobados Para el proyecto Siete pueblos, siete estrellas Aquí está William Fariñas Y después que atendamos esta llamada Vamos a darle la palabra Al comandante Fariñas Para que nos hable De este proyecto para Macuro Adelante con la llamada Efectivamente Tenemos de nuevo Martín González Díaz Tercer totalmente gratuito Adelante Señor González El presidente Le escucha Sí, muchas gracias Buenos días Señor presidente Buenos días González ¿Cómo se llama Martín? Martín González Martín González Bueno, y un placer Buenos días Actualmente Soy el vicepresidente De la Asociación de Radio Sisionados De Venezuela Mi indicativo es Jevetico Eco, Vito, Zulu En nombre de todos los Radio Sisionados de Venezuela Les saludamos Y les damos nuestra palabra De bienvenida Después de su exitosa gira Donde colocó el nombre De Venezuela La Cústula Saludos que hacemos Excesivos A todos sus acompañantes Y colaboradores Que le están ayudando A hacer esta Venezuela posible Más de 200 millones De personas Escucharon su palabra Acerca de nuestra situación Y del camino de esperanza Que tenemos al Plan Bolivariano Bueno, señor presidente Nosotros tenemos Una situación muy difícil Estamos viviendo Aproximadamente Los radio sisionados En Venezuela Aproximadamente Tenemos como unos 8.500 aspirantes Radio Sisionados Los cuales Hicieron un curso De tres meses Aproximado Donde estudiaron Electrónica Donde estudiaron Teregrafía ¿Cuántos son los muchachos? Hay aproximadamente 8.500 personas Que estudiaron este curso Ajá Bueno, cuando uno va a solicitar El permiso Después de haber pasado Un examen Con hacer Entonces tiene que cancelar Diez unidades tributarias Entonces Esto es muy alto Para nosotros Como radio sisionados Esto representa 97.000 bolívarios Entonces cuando usted Solicita el cambio De categoría Porque esta es una categoría Novata inicial Tiene que volver a cancelar Diez unidades tributarias Otra vez Y si usted se le ven El permiso Y si no lo renovó A tiempo Otra vez Tiene que cancelar Diez unidades tributarias Entonces Bueno Con el respeto Que se merecen Las autoridades correspondientes Consideramos que Es muy alto Para nosotros Ya que constituyendo Pues no existirá La generación de relevos Bien Martín Fíjate Yo voy a Hemos tomado nota Y aquí está Mi secretario El general Larevalo Méndez El ministro de Infraestructura De transporte Y de comunicaciones Lamentablemente Julio Montes Tuvo un pequeño accidente Allá en Miraflores Atendiendo gente Cayó de espaldas Y se fracturó Un brazo Así que lo tenemos Hospitalizado Lamentablemente Ese tanque de guerra Que es Julio Montes De aquí le mandamos Un saludo a Julio Seguramente nos estará oyendo Nuestra solidaridad A Julio Montes Pero aquí está el equipo Hemos tomado nota Y vamos a gestionar Con Conatel A ver Yo voy a pedir información Martín Acerca de esto Y a ver como Les ayudamos Pues para Para que puedan Cumplir con Con sus objetivos Con sus metas Con sus fines Y siga desarrollándose Ese importante sector De los radioaficionados En Venezuela Y sigue Llegando Llamadas a través Desde el CEL Señor presidente Aquí tenemos ahora Desde Ciudad Bolívar Al señor Luis Lacruz Buenos días Señor Lacruz El presidente Escucha Aló presidente Hola Luis Buenos días De Ciudad Bolívar ¿Estás llamando? Sí, mi nombre es Luis Lacruz Y llamo de Ciudad Bolívar Te estamos oyendo Luis Adelante Buenos días Le envío un cordial saludo A usted como no Libertador De la mal llamada De democracia De los últimos 40 años No me digas eso Mira, oye Yo creo Permítame esto Yo soy apenas uno más Tú igual que yo Somos libertadores Es decir El libertador aquí Es el pueblo venezolano Ese sí es el nuevo libertador El pueblo unido ¿Eh? ¿Ok? Sí Gracias, gracias Luis Y así Usted colabora Con nuestro bello Y noble pueblo Como es Como es este pueblo Que tanto queremos Que es el nuestro venezolano Bueno hermano Mil gracias Y vamos a trabajar duro Dime de qué se trata Luis Le voy a plantear Dos puntos importantes El primero Es la posibilidad De una audiencia Para mostrarle Dos anteproyectos Uno para lograr Mediante el pueblo Aporte para el plan Bolívar 2000 Y el banco del pueblo Y el otro Para combatir De inmediato La carencia de vivienda Y aportar empleo En las comunidades organizadas A las más necesitadas Mediante planes Conjuntos Militares El segundo Pedirle Como un ciudadano Más Y como docente Contratado No graduado Del ministerio De educación Que verifique O más verificar La politiquería Que se lleva a cabo En la zona educativa Del estado Bolívar Donde los profesores Marisa Velá Columptina Bermúdez Jefe personal Carlos López Y otros más Docentes Sin ningún tipo De currículum Vean a un personal Que tiene años Laborando en el ministerio Notificable Diciéndole Haciéndoselo saber Cuando ya tienen Al sustituto O cuando no aparecen En nómina Donde muchos Laboramos Sin recibir El pago Correspondiente A la última quincena Y la mayoría Somos padres De familia Que muchos Ganamos salarios Menores Al sueldo mínimo Establecido Lo más doloroso Señor presidente Es que ingresa Nuevo personal Contratado No titulares Que se encuentran Bajo el apoyo De las tordas Que ahorita Están cayendo aquí Son las perpetistas Cayendo en lo mismo De años atrás Dañando su imagen Como justo presidente De los ideales Bolivarianos Le hago un llamado Pues estoy de acuerdo Con que Se mejore la educación Porque lamentablemente Nuestro país Hoy día Está Con la educación Muy por debajo De los niveles De otros países Pero Tenemos que Luchar pues Para Para que Estos docentes Que tenemos años Trabajando En el Ministerio De Educación No se nos Reconoce Prestaciones Sociales Muy bien Bueno Luis Te hemos escuchado Todos te hemos oído Hay dos temas Fundamentales Que tú planteas El primero Dos proyectos Yo le voy a pedir Al ministro Jorge Giordani Con nosotros Se encuentra acá Ministro de Planificación Y Desarrollo Nosotros hemos organizado Para que todo el país Lo sepa Luis Tú también Por supuesto Una oficina especial De proyectos rápidos Vamos a llamarlo así Para aligerar Proyectos Y estudiar Los proyectos Yo te voy a pedir Luis Que le haga llegar Al ministro Giordani Puedes enviar Incluso Tus proyectos Allá al Palacio De Miraflores A Secretaría Privada O A la oficina Del ministro Giordani Giordani Me pudieras dar Algún dato Para informarle a Luis Algún fax Si lo tenemos a la mano Si no pues El del Palacio De Gobierno De alguna manera Luis Hazme llegar Los dos proyectos Para el proyecto Bolívar 2000 Y para el proyecto De vivienda Que es uno de los problemas Más graves Ayer lo decíamos En Puerto Ordaz Ayer visitamos Por cierto Allá en Puerto Ordaz Unos modelos De casa de madera Que vamos a construir Con los pinos de uberito Esa es parte De las soluciones Alternativas Que le estamos buscando A ese macro A ese gigantesco Problema nacional Que es el problema De la vivienda Y tu denuncia Sobre educación Pues se la haremos llegar Tal cual Al ministro de educación Para pelar más el ojo Allí en el estado de Bolívar Pero claro que La educación Debo ratificarlo Ante el país Es una Es algo sagrado Para nosotros Y ha comenzado Un proceso De revisión De rectificación De reestructuración En todo lo que es El sistema educativo Venezolano Allí Hemos estado trabajando En las escuelas bolivarianas Pero claro Aquí aprovecho el punto Para decirle de nuevo A los venezolanos Paciencia Todo esto Hay que denunciarlo Yo recibo la denuncia Tomamos notas Ordeno las investigaciones Algunas tienen resultados positivos Otras pues no hay pruebas No se consiguen Hay muchas versiones Pero es parte de la lucha Ahora Hay que armarse De paciencia De calma Pero de mucha voluntad De trabajo Porque apenas Estamos comenzando Un camino largo Ya yo lo decía La asamblea constituyente Hay que aplaudirla Hay que ponerse de pie Y aplaudir El trabajo infinito Que está haciendo La asamblea constituyente Y yo hago el llamado Al pueblo ¿Para qué? Nos preparemos De una buena vez El día 15 de diciembre Será el referéndum nacional Para que el pueblo Apruebe la nueva constitución Pues preparémonos hermanos Porque ese va a ser Un día miércoles Pero vamos a decretar Día feriado No habrá clase Ni habrá trabajo ese día El trabajo ese día Va a ser El referéndum Vamos todos a votar El 15 de diciembre Para aprobar La nueva constitución nacional Y tener mayores mecanismos Para profundizar La labor de reconstrucción Institucional De todo el país Entre ellos Esa área tan importante Como es La educación Sí Luis te habla Jorge Jordani Aquí estamos a tus órdenes Como estamos a las órdenes De todos los venezolanos Que nos necesiten En términos concretos De lo que tú le mencionabas Al presidente Si puedes tomar nota De los siguientes teléfonos Y el nombre de una persona Los teléfonos son los siguientes 574-5298 574-5298 Y 573-275 Gracias Les habló el ministro Jorge Jordani Ministro de Planificación y Desarrollo En las puertas De nuestra emisora De nuestro estudio El día de hoy Acá en Macuro Se encuentran numerosas personas De la población Esperando que salga El presidente de la república Algunos Muchos de ellos Quieren conversar Con el presidente Vamos entonces Un momento Con nuestro colega Roberto Ruiz Quien está fuera De nuestro estudio Para que alguna persona De Macuro Converse con el presidente De la república Muchas gracias Julio Cabello Nos encontramos Aquí a las puertas De la sala de lectura Cristóbal Colón Presentándoles Aló presidente Y efectivamente Hay muchas de las personas Aquí habitantes En Macuro Que se encuentran Ubicados En la puerta De esta sala De estudios De esta sala De lectura Para poder conversar Con el presidente De la república Aquí tenemos específicamente La señora Alfreda González Quien tiene una situación De salud Que plantea la presidenta Señora Alfreda Está hablando Con el presidente Hugo Chávez Aló Aló Si te oímos Ajá ¿Cómo se siente? ¿Cómo está señora González? Gracias Bien Mire Este Yo quería hablar con usted Para ver si usted podía Hacerme el favor De aceitarme una carta Que tengo un problema Con los dos riñones Tengo quiste Y no tengo ahorita Para ir Hacerme una operación Si te estamos oyendo Y tomando nota Yo voy a enviar De una vez Como tú estás ahí al frente Vamos a enviar De una vez A alguno de los Miembros del equipo Del Fondo Único Social Para que Yo le voy a pedir A quienes están allá afuera Gestionando el programa Que hagan pasar A la señora González Para que Tomemos nota de una vez Y busquemos la manera De atenderte Lo más pronto posible Esta es una de las cosas Que estamos haciendo En todo el país Ayudando Ayer estuvimos allá En Puerto Ordaz Incluso hay un hospital Quirúrgico de campaña De las Fuerzas Armadas Haciendo operaciones Yo vi una operación Allí en el mismo sitio En un centro especial De atención al ciudadano Así que La salud También vital El proyecto Bolívar 2000 Está ofreciendo soluciones A los más necesitados La señora González Por favor Vamos a atenderla de una vez Y a buscarle solución A su problema Ok La señora Freda González Ya está entrando A la sala Está en el programa De los presidentes También tenemos aquí A Víctor Vicente Salinas Quien tiene una pregunta Que hacerle Al presidente Chávez Buenos días Señor presidente Buenos días Víctor Un saludo Patriótico y bolivariano Muy bien Víctor Buenos días Un abrazo Es la siguiente Señor presidente Usted acaba de Nombrar O mencionar La realización De la carretera William Macuro Un sueño Irrealizable Hasta ahora Para los macureños Yo quiero saber Señor presidente Si en esta carretera Habrá trabajo Para los muchos Desempleados de Macuro Muchas gracias Señor presidente Bueno gracias Víctor Sí Claro que habrá trabajo Para los habitantes De Macuro Lo que voy a preguntarle Aquí al general Cruz Es cuál es el estimado Y le vamos a dar la palabra Cuál es el estimado De empleados De obreros Necesarios Para el tramo Que va a comenzar Desde aquí De Macuro Hacia Guiria Adelante al general Cruz Sí La carretera va a tener En su desarrollo Ya aproximadamente Unos 200 empleados Pero Inicialmente Estamos contratando Un personal especializado En maquinaria Del sector De Guiria De aquí de Sucre De Carúpano Que son los que Pueden operar las máquinas Y también tenemos Un personal obrero En el orden De 50 hombres Inicialmente Y a medida que avance La carretera Se va a llegar Hasta un 200 empleados De todo el sector Incluyendo la gente De aquí de Macuro Por supuesto Muy bien Así que eso va a generar Empleo Al menos Durante 6 meses Hasta el mes De junio Cuando debe estar Dios mediante Lista la carretera Pero además de eso Es que vamos a Hacer otras obras En estos próximos meses Ya yo las mencionaba Una de ellas La reparación Del estadio Hemos aterrizado En el helicóptero En el estadio Yo he preguntado Me explicaron Que el río En una crecida De hace pocos meses Pasó por el estadio Y se llevó Medio estadio Bueno pues Vamos a reparar El estadio Incluso le he dicho Al general Cruz Que eso hay que hacerlo Urgentemente Hay muchos muchachos Allá afuera Muchos niños En 15 días Debe estar arreglado El estadio Y además Vamos a enviar Una dotación De útiles deportivos Unos guantes Unas pelotas Unos bates Como estará el equipo De vehículo Aquí en Macuro Pudiera pincharle Hacerle unos lanzamientos Allí Al equipo de veteranos Bueno así que Esto va a generar También empleo El trabajo En el estadio Vamos a reparar La batea de concreto Y mejorar Canalización De la quebrada Que pasa por acá El programa Siete pueblos Y siete estrellas Que incluye La culminación Del liceo La escuela La casa comunal 50 millones de bolívares Vamos a darle la palabra Al comandante Fariña Para que nos diga Algunos detalles De estos proyectos De siete pueblos Siete estrellas Y cuánto empleo Va a generar Para la población De Macuro Adelante William Muchas gracias Señor presidente Un saludo a toda La población de Sucre Y especial de Macuro Realmente Hoy hemos estado Dando muestra De ese compromiso Que tuvimos con ustedes El 12 de octubre Apenas en menos de un mes El señor presidente De la república Cuando regresó De su exitosa gira Por todo el mundo Le informamos De la asamblea Que tuvimos Con la población De Macuro Y de la necesidad Histórica De atender El pueblo de Macuro Especialmente Porque el pueblo De Macuro Está concebido En el proyecto Bolívar 2000 En su fase Pronación Aquí como leíamos No sabemos Si comienza O termina Lo que es El desarrollo Del eje Orinoco Apure Macuro Está precisamente A la boca Del Orinoco Y bueno Aquí está una muestra Pues del genuino Trabajo que estamos Realizando Desde el gobierno Nacional La población De Macuro Yo creo que Lo más importante Que traemos Señor presidente Hoy Es la esperanza Porque cuando llegamos Acá a este pueblo Sentimos que el pueblo Estaba desesperanzado Nos decían Que muchos años La gente Lo que venía Era hacer las ofrendas Florales a Colón Y nunca se había Entrevistado con el pueblo Bueno Compatriotas de Macuro Un pueblo olvidado Un pueblo que va a alumbrar Como una estrella Más en nuestra bandera Un pueblo que va a tener Luz propia Que forma parte De ese programa Tan especial Del proyecto Bolivia 2000 Que se llama Siete pueblos Siete estrellas La recuperación De la escuela Es un hecho Ya está bastante avanzado El almirante Maniglia Está trabajando Y vamos a activar aquí Una de las cosas importantes Es que el empleo Lo va a realizar La recuperación De la escuela Y del ambulatorio Y del preescolar Señor presidente Van a ser realizados Por los mismos pobladores De Macuro Una de las cosas Que encontramos en Macuro Es que el 98% De la población Está desempleada Producto pues Del problema Que tienen con la planta De yeso Y esta parte Del trabajo Que se va a hacer Va a beneficiar A 300 estudiantes Mira William Entiendo Perdóname Entiendo que Por ejemplo Para trabajar En el estadio En la escuela En el liceo Ustedes están organizando La comunidad En una especie De cooperativa De grupos de trabajo Exactamente Que se incorporan Reciben alguna Alguna preparación Básica Para el trabajo Y luego Perciben un salario Bueno Quiero decirle Señor presidente Que este es un pueblo Realmente trabajador Ya he incorporado 20 trabajadores Como el almirante Maniglia Que están trabajando En la recuperación De las instalaciones Van a ser Obreros Trabajo de refacciones Menores Y algunas reparaciones Que se van a hacer En la escuela Por ejemplo Fíjate Ahorita me decía Un joven ahí Que tendrá Máximo 20 años Me decía Bueno aquí estoy Desempleado Soy carpintero Por ejemplo Entonces Vamos a contratar A ese compatriota Para que se incorpore A la cuadrilla De trabajo Del plan Bolívar 2000 Aquí en Macuro Correcto Entonces Esa es una de las vías Que hemos conseguido Para combatir En el más corto plazo El desempleo Es la organización social Una red social De trabajo Que poco a poco Se va a ir incorporando En todos estos proyectos De reparación De escuelas De carreteras De estadios De hospitales Pero además Yo anuncio al país Apenas estoy anunciando El nombre Como es que se dice Ángela Cuando uno anuncia El santo Y después viene La oración La limosna La limosna Vamos a anunciar El santo nada más Por ahí viene Cabalgando El plan Zamora 2000 Empleo Agricultura Tierra Vamos a entrarle Pero de frente Con el nombre De Ezequiel Zamora A la recuperación Del campo Y a la creación De empleo Y además Yo comienzo A hacerle un llamado A tanto desempleado En las grandes ciudades Tanta gente Tanta gente Que vive en ranchos Miserables Sin trabajo Con un alto grado De inseguridad Con los niños Durmiendo en el suelo Sin escuela Bueno Vámonos al campo Esta es una Venezuela Inmensa La que tenemos Al sur Y al oriente A hacer Aldeas A hacer A construir Nuestras propias viviendas Claro que le vamos A dar facilidades Tierra Para que siembren Recursos Maquinaria Crédito Vamos a ocupar Todo el país Vamos a buscar El equilibrio En la En la distribución De la población El plan Zamora Va a comenzar En poco tiempo Así que Gracias William Y este Proyecto de siete pueblos Siete estrellas Va a comenzar Desde hoy mismo Ya comenzó prácticamente Aquí en Macuro Y va a generar Empleo Víctor A los presidentes Y Radio Nacional de Venezuela Agradecen a William Fariñas Presidente del Fondo De Fortalecimiento Social E Iván Ballesteros Al proyecto Bolívar 2000 El comandante De la zona naval De Oriente Contra el almirante Orlando Maniglia Y al maestre Ortiz A Defensa Civil De Carúpano A El Oriente A Cante B Región Sucre Y Telcel Y todas las emisoras Comerciales de Venezuela Que se enlazaron En este programa Para el apoyo Y la solidaridad Brindada por realizar Esta transmisión histórica Desde Macuro Y para todo el país Y como muestra de ello Señor presidente La próxima llamada Viene desde Mérida Es Llobeira Molina Buenos días Señora Llobeira Adelante Buenos días Buenos días Llobeira Buenos días Mi querido presidente Hola mi querida Llobeira ¿Cómo estás? ¿Estás en Mérida? En Mérida ¿Mucho frío en Mérida? Bueno ahorita sí Aquí hay un calorcito Sabroso en Macuro Chica ¿Cómo lo envidio ¿Cómo lo envidio? ¿Cómo lo envidio? Bueno usted no sabe Cuánto me ha costado Esta comunicación con usted Bueno dime Llobeira Te oímos Bueno mire Mi caso es el siguiente Yo tengo un niño De 15 años Que tiene que ser operado Del corazón Del corazón Bueno Pero mucha fe Eso va a salir bien Ten la seguridad Que eso va a salir bien Sí estoy segura de eso Estamos trabajando para eso Muy bien La operación me sale alrededor De 3 millones de bolívaros 3 millones de bolívaros Hemos hecho contactos Yo estuve en Miraflores En la casa militar Este El niño dejó una carta En el buzón de los niños Que sustituyó sexto en verdad Porque me han llamado Ya me llamaron de Miraflores Este ¿Te llamaron cuándo Llobeira? Me llamaron el día jueves ¿Cuántos días después De que dejaste la carta? Yo quiero hacer una evaluación De cómo está la rapidez nuestra Mira yo estuve en Caracas Estuve en agosto En agosto Y me llamaron El jueves pasado Pero antes de eso 15 días antes Recibí un telegrama Muy bien ¿Y qué te han dicho? A ver Bueno me dijeron que trabajara Con respecto a que yo podía Reunir la mitad Del costo de la operación Y que posteriormente A que tuviera todo esto Tenía que consignar Los papeles allá El informe médico Todo allá En original Y que posteriormente Ellos me decían En qué me podían ayudar O sea Lo cierto es que Por todos lados He metido papeles Por acá por Mérida Es muy poco Lo que lo ¿Cuánto cuesta la operación? Bueno en concreto La operación Son dos millones y medio ¿Dónde tienen que operar A tu niño? En Fasicardio En el hospital De la ULA En Mérida Ahí mismo en Mérida Ya tienes todo listo Los médicos Los equipos Solo falta Millón y medio Bolívares No O sea Son dos millones y medio La operación Dos millones y medio Y aparte Lo que cuesta La unidad De cuidados intensivos O sea Englobado El costo Es con tres millones De bolívares Tres millones de bolívares ¿Y qué grado de urgencia Tiene la operación? Bueno Ellos dicen que hay que operar ya Porque son 15 años Sí Es algo congénito Muy bien Y que bueno Hay que avanzar Hay que operar Lo más pronto O sea Lo más pronto posible Bueno fíjate Tú vamos a hacer aquí Una vaca Sí Vamos a hacer una vaca Para tu niño Y pidiéndole a Dios Que todo salga bien Yo le voy a pedir aquí Al ministro de la defensa ¿Dónde está Raúl? ¿Qué tal? Raúl Salazar ¿Qué tal? Yo voy a comenzar Diciéndote que Allá en Miraflores Hemos hecho unos ahorros Ven acá Raúl Que te voy a comprometer aquí Aquí está el ministro de la defensa Y quiero que Que también salude a los venezolanos Pero Vamos a hacer una vaca Raúl es un niño Tres millones de bolívares Para una operación de corazón Yo voy a ordenar Un millón de bolívares Por allá Por un fondo Que tenemos de ayuda social En el palacio Para casos de emergencia Como este Un millón de bolívares Del fondo único social Del comandante Farinha Que lo tengo aquí A mi lado izquierdo Y un millón de bolívares Por ayudas del ministerio De la defensa Raúl Adelante El general Salazar Les va a hablar Pero un saludo A todo el pueblo De Maculio y Venezuela Me parece excelente Le dije al señor presidente Y ofrezco también Que sea tratado En Fundacardín En el hospital militar Bueno De hecho Él tiene Él estuvo toda la vida Controlándose por allá Porque nosotros Somos de Caracas A él lo vieron En Fundacardín Pues hace cuestión De mes y medio Yo estuve en Fundacardín Este Porque Miraflores Me orientaron Que fuera y actualizara La historia de él Este Me pidieron que Llevara la La película del cateterismo Que le hicieron acá en Mérida Esta la llevo Esta semana Tengo que irla a llevar Y a llevar los papeles A Miraflores Para ver entonces Por donde es posible Operarlo lo más pronto posible Nosotros estamos haciendo Vamos a hacer esta semana Una bendita en el liceo De él Que gracias a los dos profesores De ahí del liceo Ha habido un apoyo Que estudia tu muchacho Mi amor Noveno grado Que bueno Y como se llama Chica Joseph Lozada Que Dios lo bendiga Por aquí le mandamos La bendición Bueno Estamos tratando Estamos haciendo una risa Para recolectar fondos Con todo O sea Con toda la intención Pues Bueno Fíjate tú Después de Todo lo que hemos hablado Y la Y la oferta Del ministro de defensa Para Fundacardín Pues yo te voy a pedir Que vayas al palacio Esta semana que viene Tú dirás el día Aquí tengo a mi derecha Al general Méndez Romero Que es mi secretario privado Él te va a atender en el palacio ¿Qué día puedes ir tú a Miraflores? Bueno Yo si es posible Estoy allá el martes Bueno el martes Pon tú la hora Y aquí está el general Tomando nota Ok ¿A qué hora llegas tú allá? Yo estimo De que yo me voy el martes El lunes en la noche De acá yo estaría allá Más tarde a las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Tú tomas un café allá con nosotros Cómo no Y te atendemos Y ya Le damos curso A la solución Del dinero La historia médica El fundacardín Y con Dios por delante Todo va a salir bien Joseph Así que mucha fe Amén Muchas gracias Mi querido presidente Estamos con usted Bueno mi amor Que Dios te bendiga El ministro de la Ajá Tiene una obra muy bella Y estamos con usted ¿Verdad? Lo apoyamos en todo Digan lo que digan Los corruptos No te preocupes Estamos con usted Digan lo que digan Yo te quiero Dice una canción Mira te va a hablar Otra vez el ministro Salazar Mira igualmente Cuando salga el martes La reunión Vaya al hospital militar Y busca al coronel Carraquel Chique Que es el presidente De fundacardín Y que la atienda Bien Estivados amigos Tenemos también Una nueva pregunta De todo modo Yo quiero darle la bienvenida A otra visita espectacular Y De verdad Bienvenido Un gran amigo Miguel Ángel Yo a veces me equivoco Leyendo este apellido Pero voy a ver Si no me equivoco ahorita Miguel Ángel Mazarambró Ajá Vaya Embajador de España En Venezuela Bienvenido Miguel Ángel ¿Cómo estás tú hermano? ¿Cómo está tu familia? Nos vimos en Madrid Hace apenas Ocho o diez días Allá con el presidente Aznar Estuvimos hablando Con ese gran amigo Que es el presidente José María Aznar Con mi gran amigo El rey Juan Carlos Y la reina Sofía España y Venezuela Vamos juntos Ahora más que nunca antes Hacia el siglo XXI Mira Miguel Ángel ¿Qué te parece? Que estás en Macuro Donde tu paisano Cristóbal Colón Llegó aquí hace 500 Era de Génova Era de Génova Bueno España España Italia Pero Otro dice que era gallego Otro dice que era gallego Cualquiera sabe exactamente Bueno bienvenido Miguel Ángel Dale un saludo a nuestro pueblo hermano Siguiente Encantadísimo Bien y gracias por Atención de haberme invitado Y Pueblo de Macuro Yo estoy encantado De estar acá Como representante Del Reino de España Pueden estar seguros De que en los planes Que el gobierno Diseñe para Macuro En lo que nosotros Podamos Colaborar Siempre será una piedra pequeña Pero Entre piedras y piedras pequeñas Se hacen los grandes edificios Y por nuestra parte No nos faltará Ni mucho menos Ni la decisión política Ni algunos Aunque sean pocos Reales De manera que Cuenten por supuesto Con nuestra ayuda Y en lo que tiene que ver Con cultura Con cursos Etcétera Siempre estaremos En la coordinación Que nos marque El ministerio de planificación Que es nuestro interlocutor Habitual Para Echar como digo Una manita En este esfuerzo común Enhorabuena Y enhorabuena Presidente Miguel Ángel Mazarambrú Embajador del reino de España En Venezuela Mira Miguel Ángel Tú sabes que en esa cena Extraordinaria Porque en verdad El rey Don Juan Carlos Es un ser humano Extraordinario Cualquiera se imagina Que un rey Tú sabes Una cosa No, no Es un hombre Humilde Igual Su majestad la reina Y el príncipe Felipe Ahí estuvimos Mi madre Isabel y yo En una Una noche exquisita Allá en el palacio De la zarzuela Mira El rey Juan Carlos Don Juan Carlos Me dijo que tenía ganas De venir a Venezuela De nuevo ¿Qué tal si lo traemos A Macuro, al rey? ¿Ah? Yo le voy a invitar Al rey a que venga A Macuro Ojalá el año 2000 Sea empezando el siglo El nuevo siglo Traer al rey Don Juan Carlos Aquí a Macuro Yo lo voy a invitar Directamente Y vamos a gestionar La cosa a nivel Diplomático ¿Qué te parece la idea? Hacemos una conspiración Y traemos al rey Don Juan Carlos A Macuro Bueno, siempre hay que conspirar Por causas buenas Estoy dispuesto A conspirar Y a ver si sale con éxito La conspiración Me parece divina la idea Muy bien Muy bien hermano Bienvenido siempre Ángela Sago Vamos a ver ¿Qué tienes que decirnos chica? Por allá me conseguí Ángela Mira en China En China Tu libro La rebelión de los ángeles Lo tradujeron al chino Y yo no entendía nada Pero ahí estaban Todas tus cartas Del movimiento bolivariano Las fotos Todo aquello Una cosa muy hermosa Y además En número En un tiraje muy importante Que llegó hasta Hong Kong Porque después lo vi en Hong Kong Una señora me lo dio La gobernadora de Hong Kong Me pidió que le firmara el libro Tu libro En chino ¿Qué te parece? Bueno Emocionadísima estoy yo con eso Sabrá que Cuando los chinos Me dijeron Me mandaron a decir Que iban a Editar en chino La rebelión de los ángeles A mí me pareció Que eso era increíble Porque yo ya había esperado En cualquier idioma Pero no en chino Lo único que sí te pido Presidente Es que el ejemplar Que te regalaron a ti Tú me lo regales a mí De acuerdo Yo me comprometí ya Voy a aprovechar esto De la tijera No, claro Es que estoy comprometido contigo Yo te lo voy a hacer llegar Alévalo, por favor Es que no lo he ubicado Porque las cajas van llegando Tú sabes Y uno Ayer fue que conseguí Una muñequita china Que le compré a Rosine Ajá, pero yo Sabes que a mí no se me olvida Nada de lo que tú me prometes Y tú me dijiste Que me ibas a regalar ese ejemplar Te voy a dar este libro Claro Es que es tuyo Lo que pasa es que lo tengo yo todavía Gracias Pero ya es tuyo, Ángela ¿Cómo está la constituyente, Ángela? Cuéntanos un poco Está bien Viva la constituyente Viva la constituyente Está con mucho trabajo Estamos aceleradísimos A finales de la semana Presentamos el anteproyecto Bien, yo creo que estamos bien Con bastantes discusiones Bastante profundizando Como se debe Con discusiones como debe ser Y con diálogos Pero yo espero Que todo salga muy bien Y que en la segunda vuelta Podamos discutir Lo de la información veraz Claro, eso está en discusión Todo eso está en discusión Y yo creo Más allá de esos asuntos puntuales Que tienen mucha importancia Todos ellos Yo estuve esta mañana Tempranito hablando Cuando Luis Miquelena Que me llegó a la casona Y me dijo Quiero hablar contigo Dos puntos antes de que te vayas Y quedamos en vernos A lo mejor esta noche Pero claro La asamblea Una de las cosas Que a mí me tiene más feliz Es que la asamblea es libre No hay nada Por encima de la asamblea Como lo hemos dicho Dios solamente Pero ahí no hay Ni partidos que impongan líneas Ni que el presidente Chávez Da órdenes en la asamblea No, no Ustedes han visto La asamblea incluso ha rechazado Varias de mis propuestas Y a mí eso no me molesta No, a la que le molestó fue a mí A ti te molestó Te voy a confesar Que me molestó Sobre todo el artículo Del anteproyecto presidencial Que tiene que ver con la información Yo lo hubiera copiado Textual tuyo Textualmente Que creo que era mucho mejor Bueno, pero claro Son ideas Son propuestas Igual con lo de la República Bolivariana Yo no sé si en la segunda vuelta Lo discutirán Pero en todo caso Lo importante es que yo estoy seguro De que va a surgir Una tremenda constitución Es una revolución Que va marchando allí Cuando uno ve Todos los días en la prensa O ve la televisión Que la asamblea Aprobó el Consejo de Estado Que la asamblea Aprobó la creación De una asamblea nacional En vez de un congreso Que la asamblea Aprobó los seis años Y la reelección presidencial Que la asamblea Aprobó la eliminación Del Consejo de la Judicatura Que la asamblea Aprobó los derechos De los pueblos indígenas Para sostener Su propio territorio Su lenguaje Su lengua Sus tradiciones Que la asamblea Aprobó los derechos sociales El derecho a la vida Pues uno se da cuenta Que lo que está en marcha Verdaderamente Y no nos estamos cayendo A coba Como se dice en la calle Es una revolución política Social que está en marcha Y tenemos que sentirnos felices Yo por eso Ángel He comenzado ya A llamar a la gente A empaparse bien de esto La asamblea Que siga informándole Al pueblo Diariamente Si es posible Lo que se está discutiendo Debatiendo Que el pueblo Haga un esfuerzo Por enterarse A través de la televisión De la prensa De la radio Y el 15 de diciembre Ya yo estoy haciendo El llamado A aprobar A votar por el sí A la nueva constitución A pesar de que Bueno, habrá puntos Que no complacen a todos Porque no se trata De complacer a todos Se trata del interés nacional Pero esa va a ser La constitución base Para la Venezuela nueva De los próximos siglos Presidente Tengo que decir además Que desde ayer Estamos transmitiendo A través de dos emisoras De televisión Que en forma gratuita Lo están realizando 15 cuñas A favor de la nueva constitución Y la radio También nos ha ofrecido Espacios gratuitos Por lo demás Entonces Los ciudadanos Sabrán en esta semana Que viene Información Y pauta publicitaria Pues a favor De la asamblea Y de la nueva constitución Otra cosa Es lo que hicimos En la frontera Que fue el viaje Más maravilloso Que he hecho en mi vida A las fronteras De Venezuela Realmente A la comisión de defensa ¿No? Sí, fuimos a la comisión De seguridad y defensa Y hicimos un informe Bien completo Yo entiendo que tú lo tienes Pero queremos Que en las próximas semanas Si es posible Se declare en emergencia A la frontera Para que la presencia Y el Estado Completamente esté allí De verdad que Yo estoy orgullosa De las Fuerzas Armadas Nacionales Porque lo que se consiguió En la frontera Fueron nuestros soldados Nuestros guardias nacionales De la gente de la Armada Que vivan las Fuerzas Armadas No, en serio Y eso Eso hay que rescatarlo Porque son verdaderos héroes Los muchachos nuestros Nuestros oficiales jóvenes Y nuestros soldados Y guardias nacionales Que están allá Y de la Armada Que están en la frontera Y de agentes de la aviación También pues De verdad que hay que rescatarlos Como de verdad Héroes nacionales Es difícil El trabajo en la frontera Y yo lo pude comprobar Como la única civil Que estaba en el grupo Y de verdad me emocionó Viendo el trabajo Que están realizando allá Fíjate Ángela Que el plan Zamora Que estamos anunciando Tiene mucho que ver con eso Es Zamora La unidad cívico-militar La tierra libre Y los hombres libres Y la frontera Y fíjate que Un comentario para Agradecer a Ángela Su presencia con nosotros Su intervención En A lo presidente Es de verdad histórico Lo que está ocurriendo en Venezuela Yo quiero hacer el señalamiento Puntual Estamos oyendo A una mujer Que Y yo sé que para ella Eso es un honor Y es parte de su vida De su lucha De su De su tradición De luchadora Ángela Ustedes saben Que estuvo en la guerrilla Ella estuvo con Argimiro Gabaldón Aquel que se hizo leyenda Con su corazón y brazo Por allá por Humocaro Amundo Los Humocaro Como cantaba Alí Primera Donde se hizo leyenda Argimiro Gabaldón Con su corazón y brazo Bueno Ángela Estuvo en esa época Con un fusil En los brazos Valiente mujer Muy joven Todavía es muy joven Una chamita Y ahora fíjate La unión De todas estas corrientes De hombres de lucha Mujeres de lucha Civiles Militares Que venimos de distintos Caminos Pero estamos aquí Unidos Concentrados En la lucha Por salvar a Venezuela Que Dios te bendiga Ángela a ti Y a tu gente Y a tus luchas Por ahí anda Napoleón Ya lo voy a saludar Bueno señor presidente Y Simón Bolívar Sigue subiendo En la encuesta Que lleva la ABC de Londres ¿Cómo va eso? Bueno esta semana La votación se ubica En 32.720 personas Del continente A favor de nuestro libertador ¿La semana pasada Estaba en cuánto? La semana pasada Estaba en 31.000 y algo ¿No? ¿Y ahora está en? Perdón En 32.720 32.000 Bueno yo sigo haciendo Un llamado a todos los venezolanos Para la encuesta mundial Que está haciendo La emisora BBC de Londres Sobre el personaje Del milenio En América No hay duda Que Simón Bolívar lo es Pero hace falta Que votemos Por Simón Bolívar Hemos dado El correo electrónico Si lo tienes allí Para repetirlo Si no lo tenemos a la mano Vamos a repetirlo Un poco más tarde Para que todos tomen nota Y votemos Por Simón Bolívar Hay una campaña Hay una campaña Que está haciendo La radio nacional Informando adelante RNB La radio de la información Les invita a participar En la elección Del personaje del milenio La BBC de Londres Está haciendo Una especie de encuesta ¿No? Un concurso Mejor dicho Sobre el personaje Más relevante Del milenio En América Que bueno sería Que todos nosotros Bueno Votemos por Bolívar Yo voy a votar Por Bolívar Esta es la dirección Electrónica De la BBC De Londres www.bbc.co.uk www.bbc.uk www.bbc.co.uk 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 Somos RNB La radio de la información Bien señor presidente Y también Francisco de Miranda Aparece posicionado Con 107 votos Dentro de esta Popularidad Miranda el generalísimo Claro Bueno Seguimos Con relación a esto Perdón presidente A ver Recuerda que el domingo pasado En Barinas Usted pidió que si existían Descendientes del generalísimo Francisco de Miranda Se comunicaran con usted Porque se necesitan Unas pruebas muy importantes Para reconocer los restos De este ilustre venezolano Y esta semana Se comunicaron con Radio Nacional de Venezuela Las señoras Cristina López Méndez de León Delfina López Méndez Emilia López Méndez de Padilla Y Josefina Sánchez de Azopardo Quienes aseguran Ser descendientes De Francisco de Miranda Aquí tenemos Los teléfonos De todas estas señoras Para cumplir Con este trámite Tan importante Bueno Gracias a la familia López Méndez Yo estuve revisando Esta semana Me hizo llegar Mi amigo Antonio Herrera Bayán Una información Genealógica Sobre la descendencia De Miranda Y aparece Pues allí Muy claramente Establecida La descendencia Hacia la familia López Méndez Igualmente A una familia En El Salvador Que estamos ya Gestionando Para ubicarlo Esto es muy importante Así que Agradecido a la familia López Méndez Y vamos a hacer contacto Esta misma semana Para bueno Comenzar a hacer Lo que haya que hacer Desde el punto de vista científico Y ojalá tengamos aquí En el año 2000 Los restos de ese Gran venezolano universal Don Francisco de Miranda El generalísimo Seguimos Tenemos llamadas En el aire Si tenemos llamadas A ver Jesús Amador Salazar Desde Ciudad Bolívar Adelante señor Salazar El presidente lo escucha Carlos Buenos días Jesús Buenos días Jesús Adelante Te oímos desde Macuro Mire este Yo hablé con usted El 26 de septiembre Le planteé dos problemas Uno fue el de mi mamá Que trabaja en el liceo militar Y el otro Fue de unos taxis El primero fue Mi mamá Que trabaja en el liceo militar En el liceo militar En Ciudad Bolívar Ajá No sé si se recuerda Y el otro de unos taxis ¿De unos? Taxis A los cuatro días Recibí llamadas De su capitán Orlando Piña De la Osi Pero este Con los taxis Hay una confusión Yo lo que le planteé Fue el financiamiento ¿Me entiendes? Ya nosotros sabemos Cuál es la normativa A seguir Pero lo que queremos Es financiamiento No queremos Que nos regalen Sino Que nos ayuden Que nos financien Los carros Y mi mamá El viernes Nos llamaron De la dirección De Secretaría Del Ministerio De la Defensa Y ella está En Caracas En estos momentos El lunes La deben atender Bueno Me alegro Jesús Y yo aprovecho Para felicitar A todo mi equipo De la Casa Militar Al General Rafael Martínez Morales Todo el cuerpo De Canes ¿Cómo trabajan Esos muchachos? Y al Secretario Privado El General Arevalo Méndez Como igualmente Al Ministro De Secretaría El General Francisco Rangel Porque en verdad Miren Ustedes no tienen idea Cuántos miles Miles Yo diría que millones De solicitudes Nos llegan Por todas las vías Por las vías Más inauditas Así que estamos Haciendo un gran esfuerzo Para responder De manera eficaz Además Lo más pronto posible Y lo que nos está diciendo Jesús Pues me hace sentir Orgulloso Cada día más De los muchachos Que trabajan conmigo Hombres y mujeres Entregados al trabajo Por atender a los venezolanos Mira Pues vamos a esperar Cuál es la razón De tu mamá Jesús De todos modos Te vamos a llamar Para que nos des de nuevo Los datos exactos Yo quiero Tener alguna respuesta Precisa Y sobre los taxis Me imagino Y voy a chequear Que la vía más adecuada Para tu solicitud Para gestionarla Es la vía esta De Fontur El Fondo de Transporte Urbano Allí se gestionan Todas estas solicitudes De créditos A través de taxis De Bucetas De rústicos De Gracias.